Son muchos los profesores y profesoras que quieren trabajar la convivencia, crear buenas relaciones en su aula, dar respuesta a los problemas de disciplina, pero muchas veces no saben cómo no han recibido información sobre ello. La presente serie sobre convivencia que pone en marcha la editorial Narcea intenta dar respuesta a estas inquietudes. Se trata de unas guías muy prácticas, que partiendo de la explicación de las distintas herramientas analiza situaciones de buenas prácticas de uso de las mismas para finalizar con pautas y sugerencias de cómo llevarla a la práctica.